El deporte te da energía No solo es un deporte, es mi forma de vida El ejercicio cambia, tu mente y tu actitud 45 años de amistad, deporte y valores Para alcanzar tus metas, esfuérzate Sé parte de los selectivos del TEC TUCSLA ¡TEC TUCSLA! Porque somos Tecnológico Nacional de México ¡TEC TUCSLA!